Es el objeto de deseo de tres naciones, pero solo una será la que se quede con un futbolista, con clase, habilidad y una visión diferente sobre el terreno de juego. A pesar de que no ha debutado en la primera división, los cuerpos técnicos lo siguen con lujo de detalle. Y es que todos ponen como seguro que Marcelo Flores elegirá México para jugar con el tricolor. El chico tiene buena comunicación con la dirección deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol, se lleva bien con sus compañeros seleccionados y con los directores técnicos, en fin, se le ve a gusto cada vez que viene, a una concentración. Pero los envidiosos siempre aparecen y la Federación de Fútbol de Canadá sigue metiendo calambres. Tanto jugadores como el cuerpo técnico, en cada conferencia, comunicado o entrevista, lo mencionan y aseguran que será un refuerzo perfecto para Qatar 2022 o para el Mundial del 2026. Hablan de que quieren a los mejores y Marcelo Flores es uno de ellos. Lo curioso es que hasta el momento no ha pasado y todo se convierte en promesas vacías, como dice la canción. Todo depende de Marcelo Flores, así que tendremos que esperar si decide jugar por la selección mexicana o se aventura para jugar con la selección de Canadá.